como cuando se inaugura una calle y se le pone el nombre de alguien que ha dejado huella así hay nuevas calles en la vida en el arte en la ciencia y en el saber que no son tan visibles pero que alguien algún día dio los primeros pasos en esa dirección hasta que se conformó una vereda humana que con el paso del tiempo y del trabajo evolucionó hasta ser una calle o avenida en la cual podemos transitar otros más de eso habló hace poco guillermo del toro tomando como analogía las calles que transitamos todos los días y que conforman nuestras ciudades y poblados durante su primer masterclass en el festival internacional de cine de guadalajara denominada de geometría a la forma del agua de acuerdo con el periódico el país del toro dijo en un abarrotado foro hay una razón por la cual hoy estoy aquí los jóvenes creo que lo único que deja a uno de valor cuando muere es un camino yo no sé quién es roble es gil cuando voy conduciendo pero puedo dar vuelta a la derecha si dentro de 100 años nadie se acuerda de mí pero dejé un camino donde alguien pueda dar vuelta a la derecha habrá merecido la pena a mi parecer la analogía del exitoso director hollywoodense es brillante porque da pie a dialogar sobre esas nuevas calles que algunos están abriendo y que no son fáciles de iniciar porque tienen muchas opiniones y posturas en contra debido a que significan puntos de ruptura y quiebre por su novedad cómo se abre una nueva calle de esas a las que se refiere guillermo se abre a través de la constancia en lo novedoso y en lo creativo el mismo del toro es un claro ejemplo de ello si el cineasta jalisciense nos hubiera hablado hace décadas de sus historias de amor entre el mundo de los humanos y los mundos extraños nos hubiera parecido sólo producto de una fantasiosa mente pero ahora después de miles de horas de trabajo y varios filmes podemos decir con certeza que existe la calle guillermo del toro la calle guillermo del toro es su forma de hacer las cosas es la obra de dicho cineasta lo que implican sus aportaciones y la influencia que está marcando en distintos ámbitos y que los más jóvenes seguramente se encargarán de materializar en los próximos años las palabras de guillermo son un llamado a atreverse a vencer lo que nos está deteniendo y nos impide realizar nuestros sueños el mensaje en cuestión es directo y democrático porque en el fondo sostiene que cualquiera puede formar y marcar rumbo y romper con las inercias que nos uniforman y vuelven comunes a las mayorías que duermen en la comodidad ojalá más de uno que me lea algún día pueda ver que con su actuar marcó rumbo para otros y llegado el momento sepa en lo recóndito de su ser que a su paso dejó un mundo mejor qué hacer para merecer que una calle de esas a las que se refiere guillermo del toro lleve su nombre el de usted y el mío se lo dejo para la reflexión soy su servidor y amigo abel pérez rojas y como siempre le agradezco su atención nos vemos en la próxima hasta entonces y